hola chicas hoy vamos a realizar una colada de avena o más conocida como quaker bueno los ingredientes es la avena naranjilla el zumo de un limón el azúcar esencia de vainilla y unas cuantas especies lo que vamos a utilizar van a ser dos vasos de quaker bueno empezamos a poner el agua a hervir con las especias mientras dejamos eso vamos a licuar el cuáquer y la naranjilla este licuado al agua hirviendo y pues así va quedando de ahí lo dejamos hervir unos 15 o 20 minutos ya quedaría se tiene que ver así verdad bueno entonces ya aquí ya lo sacamos de ahí pasamos a cernirlo lo pasamos por una coladera poco a poco vamos a ir viendo una vez que hayamos terminado de cernir lo que le vamos a poner es el azúcar a gusto de cada persona vamos a ponerle también el zumo de limón y le vamos a poner la vainilla también es a gusto de cada persona a mí me gusta bastante está vainilla bueno y ahora revolvemos entonces todos los ingredientes y eso es todo y ahí queda nuestra deliciosa colada pueden servir la tibia o también pueden tomarse la helada